hola amigos hoy vamos a dibujar un perrito y vamos a utilizar carboncillo una técnica en la que aún no había hecho ningún tutorial creo y que quiero mostraros bien vamos a comenzar haciendo con esta barrita de carboncillo una primera aproximación al dibujo es decir voy a colocar los elementos oscuros más destacados que en este caso van a ser los ojos la nariz y la boca del animal como veis básicamente estoy calculando donde donde tengo que poner cada cosa la nariz con respecto a los ojos y está haciendo unas simples manchas oscuras voy pensando un poco donde tienen que los agujeros de la nariz etcétera el carboncillo las barritas de carboncillo son un elemento probablemente uno de los más antiguos utilizados en la humanidad para dibujar y son súper prácticos porque al dibujar con ellos si tenéis algún error son muy sencillos de borrar se difuminan fenomenal y no dan ningún problema como habéis visto yo corto la barrita con una cuchilla de manera diagonal y así tengo una la parte afilada y otra parte plana para dar sombra bien simplemente voy haciendo pues esto bueno he cambiado la cámara de ángulo porque no se veía con mi mano que estaba tapando todo el rato el dibujo aquí va a ir una sombra y la voy a sugerir a ver nota en las barritas de carboncillo se se difuminan de varias maneras y se borran de varias maneras la podéis borrar con un borrador una goma de borrar incluso con un trapo porque es polvillo y se borra rapidísimo se difuminan con el dedo con un difuminó y también con un pincel eso sí con mucho cuidado porque se va enseguida bueno esta es la siguiente herramienta que utilizaremos hoy un lápiz de carbón blanco en realidad no es carbón es un tipo de calcita y otros componentes que lo agregan pero en la tienda lo venden así como el lápiz de carbón blanco bien también podéis utilizar en su defecto en caso de no tenerlo un lápiz de pastel blanco también y el papel que estoy utilizando es un papel de dibujo de color gris que es muy adecuado cuando vais a utilizar carboncillo blanco y negro lo porque hace que destaque lo que estáis haciendo veis que voy dando primeros ahora estoy difuminando con el dedo tanto lo blanco como lo que ha dado un carboncillo porque ahora mismo lo que estoy haciendo es simplemente calculando e ir poniendo donde voy a dar las luces o las partes más claras y donde hay las sombras más oscuras simplemente estoy encajando el dibujo esto es importante porque de lo que de este encaje que os hagáis ahora que no tiene por qué tener ningún tipo de detalle pero sí donde tienen que ir los elementos de vuestro dibujo de estos encajes iniciales es de lo que va a depender que vuestro dibujo al final tenga un éxito o no por muy buena que sea vuestra técnica y vuestro dominio de cada cosa si el encaje primero que hacéis del dibujo falla el resto del dibujo va a ir colgando va a ir arrastrando ese fallo hasta el final y no va a haber manera de corregirlo así que es mejor ahora que os aseguráis que lo que hacéis es justo como queréis que sea o muy aproximadamente y así os irá mucho mejor veis que me estoy sugiriendo zonas blancas este perrito tiene pelo gris y blanco sobre todo blanco y bueno pues estoy sugiriendo zonas de pelo donde van los ojos sombras secundarias etcétera y utilizo de este papel gris que me queda más de hacer que destaque el caroncillo blanco también me sirve es su color para que como tonos medios del dibujo de acuerdo también podéis utilizar otro otro color de papel no hace falta que sea siempre gris está a mí por ejemplo me parecía muy bien cuando me sugeristeis porque este vídeo ya os lo digo es sugerencia vuestra el de hacer un cachorro o un perrito cuando me lo sugeristeis estuve varios días pensando qué técnica utilizaría para hacerlo y me di cuenta de que no había hecho tutoriales sobre el uso del carboncillo ni de los lápices de carbón y dije bueno pues la pelada la ocasión me la pinta en calma para empezar a mostraros cómo se hace bien ahora cogemos este pincel este es mi pincel más blando que tengo y con él voy a difuminar todo lo que he hecho o casi todo lo que he hecho con excepción de los ojos y la nariz y la boca porque porque yo ahora lo único lo único que está haciendo es decirme a mí mismo dónde van a ir las sombras dónde van a ir las luces y muy poco más no estoy haciendo el dibujo esto no es el dibujo es un bosquejo es un intento inicial bien y ahora ya que voy a empezar a dibujar como dios manda me pongo una hoja de papel como ésta sobre la que apoyarme porque el carboncillo otra cosa no pero es polvo el lápiz carbón es polvo y en cuanto que paséis la mano encima os lo lleváis por delante y mancháis todo el dibujo mucha gente utiliza también la hoja para apoyarse con los dibujos de lápiz de grafito yo hay veces que lo hago hay veces que no pero con el carboncillo y con el lápiz de carbón hacerlo siempre bien este lápiz que me estáis viendo utilizar es un lápiz de carbón de dureza 2b en lápices de carbón y menos dureza en el grafito está el hbb 1b 2b 3b este es un 2b que es bastante blando pero no llega al extremo de un 3b y voy a empezar ya a dar sombras y a perfilar por ejemplo algunos mechones de pelo que luego van a permanecer voy a dar más definitiva la forma de los ojos aunque todavía como aún no tengo muy claro donde voy a poner todos los mechones de pelo no voy a terminar de hacerlo pero si ya me las voy marcando de acuerdo y voy haciendo más las masas negras a ver para sacar punta un lápiz de carbón podéis hacerlo con una cuchilla con un cúter o comprar un sacapuntas especializado en una tienda de arte no vale un sacapuntas normal tiene que ser un sacapuntas especial para lápices de carbón mi consejo una cuchilla para los lápices de carbón y para el carboncillo lo mejor es un cúter o una cuchilla es lo más práctico porque los sacapuntas que venden especializados aunque son realmente muy buenos se atascan enseguida pierden el filo con mucha rapidez y son más caros que los que los de grafito y realmente les hagáis poca se les haga poca rentabilidad mientras que un cúter dura muchísimo se ve muy barato y da muy buen resultado no necesitáis sacar puntas muy afiladas aunque si quisierais hacer una punta muy muy afilada no lo hagáis con la cuchilla sino pasando la mina del lápiz por un taco o por una hoja de lija muy fina bien ves que ahora que ya voy dándole más detalle a los ojos a la nariz a estos pelillos que tiene este perro este sé que alguno de los que me conocéis en persona me lo vais a preguntar no no es mi perro no es fluffy aunque tiene partes que se le parecen creo que que por eso lo estoy haciendo así mi perro tiene el pelo más rizado y más gris bien vamos a ver un poco más de sombra por aquí muchos de vosotros ya conocéis a mi perro no en persona pero creo que le habéis escuchado ladrar en una buena parte de mis tutoriales ya que mi perro tiene la manía de que en cuanto a que me voy a ponerme a grabar en un momento u otro pega un ladrido no tengo muy claro por qué lo hace y aún no he conseguido evitar que lo haga y creo que es que le hace gracia a él o algo así en esta ocasión afortunadamente está en otra habitación y creo que no se ha dado cuenta de que estoy grabando espero que no venga por aquí y haga su aparición estelar también tiende a aparecer en todas las fotos y vídeos familiares se suele cruzar no sabemos por qué lo hace pero bueno como podéis comprobar a mi perro me gusta mucho y le tengo mucho cariño es un caniche toy gris y es muy gracioso bueno sigamos con el dibujo que es lo importante es a lo que hemos venido aquí todos no bien veis que como el caso de otros animales con pelo como era el lobo no voy haciendo líneas rectas continuas tampoco dibujo cada pelo sino que surgieron los mechones pero al ser este un perrito pequeño un perro muy peluchoso por decirlo de alguna manera muy esponjoso el pelo no puede ser ni no puede tener aspecto crespo tiene que tener un aspecto abundante pero suave por ese motivo cuando termine de hacer estas estas líneas con el p con este lápiz voy a difuminar una buena parte del dibujo como luego veréis de acuerdo para hacerlo mucho más suave bien un poquito más el ojo y la sombra que le da aquí los mechones una característica del lápiz de carbón de carbón el lápiz de carbón que estoy utilizando es que no se borra así como así así que a diferencia de carboncillo la barra de carboncillo la borráis con con nada sin ningún esfuerzo pero luego los trazos que hacéis con el lápiz de carbón es muy difícil quitarlos del todo así que cada trazo que ten que hagáis tenéis que pensarlo y pensaros lo muy bien y tener muy claro dónde va a ir vuestro lápiz porque luego ese trazo no se quita así como así de acuerdo no es tan difícil de quitar como por ejemplo un trazo de tinta que no lo vais a quitar de ningún modo pero si es complicado siempre deja algo de marca en el papel bien voy moviendo aquí el papel un poquito a dar un poquito más de aspecto de mechones de pelo este perrito tiene mucho mucho pelo por todas partes y es desde mi punto de vista adorable de todas formas es curioso lo que las jugadas que nos nos juega el subconsciente que al final estoy siendo un perro muy parecido al mío aunque probé con cachorros de otras razas pero este es el que me que más me ha gustado dibujar así que digo bueno voy a ponerlos este a ver que hay que os parece a ver si os gusta como veis suelo hacer caso a vuestras sugerencias este vídeo al igual que los anteriores es también sugerencia vuestra en un comentario uno de vosotros me dijo porque no haces un vídeo de un perrito y aquí está y el anterior dibujé un águila exactamente por el mismo motivo así que si tenéis alguna sugerencia y si se puede hacer o yo sé hacer la cosa que no siempre sucede intentaré haceros caso a vuestras sugerencias porque yo no soy perfecto y muchas cosas que no sé hacer pero si está en mi mano y se puede lo hago de acuerdo bien veis que yo ya voy yo ya voy trabajando las sombras y esto sí quería comentaros lo cuando trabajáis con un lápiz de carbón como es en este caso veis que los trazos los hago rápido los hago sueltos pero me cuesta bastante más deslizarlo por el papel que por ejemplo un lápiz de grafito que corre solo por el papel parece que se desliza como si fuese sobre hielo sin embargo el lápiz de carbón se agarra al poro del papel tiene muchos aceites tiene mucha más mucha materia y se agarra entonces conseguir hacer un trazo suelto requiere paciencia y requiere práctica no penséis que es difícil solo que requiere práctica bueno dentro de un momentito si me perdonáis voy a parar un poquito para tomarme un café y voy a añadir un poco de luz porque creo que esto se ve un poco oscuro estoy viendo la cámara y creo que se está viendo un poco oscuro y ya de paso aprovecho me tomo un café si amigos tengo que confesarlo soy un forófodo del café y cada vez que dibujo me puedo tomar dos o tres bien esto es lo que decía este es un otro pincel es igual de suave que el anterior pero es suave como anterior perdón pero no es tan tan blando porque porque ahora quiero difuminar pero no mezclarlo todo y veis que hago los trazos del difuminado súper súper cuidadosamente para no borrarlo todo y que no se mezcle todo lo blanco con todos los oscuros y que se me quede todo gris y sin ningún tipo de trazo quiero suavizar no borrar de acuerdo y con todo lo que sea carboncillo y lápiz de carbón que se nos emborrón es una cosa que puede sucedernos en cualquier momento así que la mejor solución es siempre el mucho cuidado veis como se van suavizando los trazos y los grises se suavizan se hacen degradados y de este modo logramos la suavidad del cabello del pelo de este perrito viene un poquito por aquí un poquito en este lado de la cabeza como siempre ya sabéis la parte más alejada del centro de nuestra atención tendrá que ser un poco más borrosa y la parte que queremos llamar atención tendrá que ser más definida por tanto como yo quiero que los ojos y la nariz nos llame la atención luego le daré más detalle y a la parte más alejada de la cabeza de las orejas pues le daré menos detalle o lo dejaré menos definido vale un poquito más vale de acuerdo voy a parar aquí y creo que exacto un poquito por aquí vale esto es así muy bien de acuerdo bueno otra vez hola ya me he tomado mi café he puesto otro foco más y ahora he cogido un lápiz de dureza 3b que es un poco más blando que el anterior que era un 2b da un trozo más negro y también tiene una mina como decirlo blanda no lo siguiente porque os digo esto porque cuando porque sacarle punta a un 3b es más complicado se parten con mucha facilidad y si dibujáis también apretando mucho la mina se os va a partir constantemente tenéis que ser muy delicados con este con este lápiz de acuerdo pero también el trazo que da es de un negro profundo y os va a ayudar muchísimo al ser más blando veis que yo aquí ya estoy dando forma definitiva al ojo sé que alguno estará pensando oye que forma más rara tiene el ojo de este perro luego veréis por qué lo estoy haciendo así tiene su aquel tiene su motivo muchas veces yo me acerco al papel os lo puedo asegurar con miedo con tensión la misma tensión que tengo cuando va a arrancar la montaña rusa porque hay veces que uno no sabe qué va a pasar y cuando se trata del carbuncillo a mí me suele suceder eso nunca sé exactamente si me voy a pasar o no por eso voy con cuidado sin embargo siempre 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 os puedo asegurar que te da una satisfacción tremenda dibujar con estos lápices así que si queréis probar yo os animo porque el resultado es increíble ya vamos a remarcar los agujerillos de la nariz de este animal y las partes más más oscuras como tiene mucho pelo no puedo marcarle bordes en esta nariz marcados definidos en ningún lado ni arriba ni abajo porque es que este animal tiene mucho mucho pelo a ver un poquito por aquí de acuerdo por ejemplo para trabajar con el carboncillo y con lápiz de carbón en este caso no serviría o no sería nada bien un folio normal me explico los folios normales que sabéis que los utilizo mucho en los vídeos y para practicar en cuestión de carboncillo no va bien porque tienen poco poro y retienen muy mal y se comportan mal normalmente con el carbón aquí sí que os viene bien utilizar lápiz de papel de dibujo y si os sale demasiado caro podéis comprar blogs o papel de esbozo que son muchísimo más baratos y dan exactamente visualmente el mismo resultado aunque el papel sea muy finito y no valga para tener obras de arte durante 300 años pero para practicar van muy bien se compran en tiendas de material de artista y en muchas papelerías también los tienen y si no os lo pueden encargar papel de esbozo lo repito vamos a trabajar ahora el otro ojo no es necesario que estos lápices le saquéis punta muy acusada una punta muy afilada como os he dicho antes con que saquéis aproximadamente la punta con el lado más plano más agudo de la mina vais sacando los detalles el carboncillo y los lápices de carbón no son técnicas que se presten a detalles pequeños se puede hacer pero no son las que mejor van si queréis hacer dibujos hiper realistas con carboncillo y con lápices de carbón ¿cómo conseguimos hacer detalles pequeños? muy fácil aumentando la medida de nuestro dibujo es decir, haciendo dibujos muy muy grandes en ese caso la mina es proporcionalmente más pequeña aunque tenga la misma medida bien, veis como el trazo es suave y voy marcando mechones de pelo y bien veis que he empezado voy a hacer un pequeño resumen antes de continuar he empezado haciendo un esbozo para encajar donde van a ir los ojos la nariz la boca de este animal y alguna de las obras después he dado algunas luces ¿de acuerdo? sin marcarlas luego ya he hecho un dibujo preliminar un dibujo preliminar con el lápiz de 2B el cual he difuminado para suavizar todos los trazos y ahora estoy haciendo un dibujo y ahora estoy haciendo un dibujo ya más definitivo de todas las zonas oscuras de todas las sombras etcétera y por último por último acabaremos o acabaré dibujando las zonas claras con de nuevo con el lápiz de carbón blanco es decir que la operativa sería terminar siempre con el lápiz blanco ¿por qué? porque el blanco como yo os he dicho otra vez los colores claros son los que se nos acercan visualmente por tanto que es muy bueno que sus trazos sean los que van encima de los oscuros bien voy a empezar ya a dar luces un momentito que me coloco esto vale ¿veis? esta parte que había reservado ya aquí ahora le voy a dar blanco y vemos como visualmente toma volumen o más volumen del que ya tenía los mechones de pelo esto es lo que os decía que estaba reservando para el ojo porque yo quería hacer aquí pelos de acuerdo ya de paso marco el brillo del ojo ya que el papel es gris daba igual que lo reservara porque este papel es gris con lo cual el brillo del ojo no se iba a ver nunca claro por eso hay que hacerlo con el lápiz blanco si por un casual estáis haciendo un dibujo como este pero en vez de tener un lápiz de carbón blanco lo hacéis con un lápiz de pastel blanco tened en cuenta que el pastel es más luminoso pero también más blando esto quiere decir que va a soltar muchísimo más pigmento en el papel con menos trazos y va a cubrir mucho más va a ser más difícil de dominar en un momento dado aunque para masas grandes os va a ir mucho mejor y es más controlable todo tiene su lado positivo y su lado negativo bien un poquito más por aquí la oreja creo que la oreja a la derecha la voy a ampliar un poco me ha quedado un poco pequeña no está la otra no tapo las líneas negras pero si dibujo inmediatamente al lado voy mezclando veréis que el lápiz blanco este lápiz blanco al ser un poco duro también ayuda a difuminar las líneas del lápiz carbón porque arrastra el pigmento no solo pinta encima sino que también lo arrastra un poquito más de luz por aquí de acuerdo y bueno amigos esto ya está ya estamos acabando por hoy este creo que va a ser el último tutorial de este año o el penúltimo por lo menos el 2014 así que a ver si el 2015 hago también más tutoriales que me pidáis y si es posible y todo sale bien que os gusten y bueno ya sabéis por si acaso no lo habéis hecho todavía si os gustan este tipo de vídeos por favor darle like pulgares arriba y suscribiros al canal para estar informados de nuevos vídeos que vayan saliendo bueno a ver que me enrollo aquí la oreja terminamos de hacerla damos un poquito sugerimos donde está aquí el resto del cuerpo del perro así y aquí veis utilizo mi dedo como difumino porque lo voy a controlar mucho mejor en este caso que el pincel y solo veis difumino en las partes más alejadas del punto focal que es la nariz y los ojos de esta manera queda más enfocada bueno amigos esto ya está prácticamente marco un poquito más este brillo y ya está ¿qué tal? ¿qué os parece? ¿os gusta? bueno amigos hasta la próxima semana ¿qué os gusta? ¿qué os gusta? ¿qué os gusta? si te? ¿qué os gusta?